Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Se llevó a cabo el cierre de los talleres de batería y canto a cargo del profesor Lauriano Blanes. El mismo tuvo lugar en el Centro Cultural Leopoldo Marechal y contó con una muy buena asistencia de público. Bueno, con ustedes vamos a hacer un tema de son estéril que se llama Profugos. Profugos. Es un bello de conmigo Con efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos me miran Pero este ruido blanco Es un bello en mis oídos No se ha expandido Los ojos me miran No se ha expandido No se ha expandido No queremos donde ir Somos como un área desbastada Carreteras sin sentido Y yo decimos y vol con ese rey Cualquiera está en tu rey Con mucho más contexto Si, I found the way To the temple No, You, No No, You, No No, You, No El aplauso para ustedes Bien, vamos a seguir ahora con mi amigo Juan Pablo Que va a tocar dos canciones Juan Pablo Aparecí tirado por una ciudad Tapado por los diarios de ayer Sin saber qué pasó Seguro fui yo Culpable de todo esta vez Me repetiste 90 veces más Seguro que no te escuché Y un día volví Ya no estabas más Desde este momento Nada fue igual Dicho que salen Fueron más humildes para volverte a ver Así somos Así somos Somos distintos mujeres Hoy voy sin rumbo y sin dimensión Completo de vicio, escapado de dolor Mi vida sin voz Es como sentar Tardes del cielo Siguiendo a llamar En un tiempo que no estás Mami, tu miedo en mi puro hospital Me alegro por vos Me tengo que rir Me joy, que me ha hecho Me alegro por vos Escapado, no es Te amo 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 ¿Qué es lo que me gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. ¡Viví Maipú en Verde! ¡Suscríbete al canal! Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. El sábado 10 de diciembre se llevará a cabo en el Centro Cultural Leopoldo Marechal el cierre del taller de danzas árabes a cargo de las profesoras Sara Manso y Micaela Manso. Yo me llamo Micaela Manso. Yo Sara Manso y somos las profesoras del taller de danzas árabes. Y bueno, estamos organizando ya todo para el cierre, que es el 10 de diciembre, como dijo Micaela, a las 19 horas, acá en el Salón Cultural. Vamos a invitar a Agostina Prudente, que es la que está a cargo en Guido, del grupo Cahualas, y después a dos chicas más de Ayacucho. Y bueno, aproximadamente han quedado alrededor de 40 chicos, y bueno, las coreografías son dos por grupo, que es un poco variado, porque algunas son con elementos, por ejemplo, velos, un elemento que es muy tradicional, derbaques, algunos baladis. Sí, van a ser coreografías bastante variadas, y bueno, cada grupo va a ser dos coreografías, y bueno, después vamos a hacer una grupal, de los cuatro grupos. Y alrededor, más o menos, empezaron nenas de tres años, pero ahora en el grupo más o menos de cuatro años, y bueno, hasta 23, o bueno, tenemos una señora también que viene, no se anima todavía a bailar, pero viene también al turno de adultos, el más grande que tenemos. Este año, recién, sí, este año. Bueno, nosotros como alumnas, ya hace muchos años, desde que arrancó el taller acá en Maipú, hace más de diez años, pero como profesoras, este año recién. Sí, tuvimos la suerte de que nos invitaron en Guido el fin de semana pasado, Agostina Prudente. Bueno, y también este año fue la primera vez que participamos del desfile del Día Maipú, y otros años hemos participado también haciendo coreografías, también el Día de Maipú, y bueno, después nos llamaron para el desfile que se hizo en la escuela normal, y para el Día de la Música también la semana pasada, también nos invitaron a la escuela 1, así que creemos que también nos vamos a presentar el 18 de diciembre en Ayacucho, después del cierre de acá, y en el Arbolito el 8 de diciembre. Así que tenemos bastante, tuvimos bastante varias, sí. Y eso se hace más o menos a principio de marzo. Están las inscripciones, vienen y se anotan, y a principios de abril arrancan. Y bueno, sí, justamente ayer estamos hablando de algunas ideas para el año que viene, y es que bueno, estamos dentro del taller también, sí, sí, ya para arrancar con todo. Sí, tenemos muchas ganas, pero bueno, vamos a ver si nos convocan de nuevo, así empezamos con las ideas ya desde el principio. Este año fue como de prueba, si bien París no logramos hacer todo lo que teníamos armado, podemos llegar a hacer bastante. Los viernes, los viernes tenemos el turno de, digamos, de las niñas, que es el turno infantil, y el grupo de medianas, de 10 a 12, y después a la tarde, que también hay otro grupo ya de jovencitas y de adultos, que es de 2 a 4. A 4, sí, de 2 a 4. El cierre del taller es el 10 de diciembre en el Salón Cultural a las 19 horas, sí. Así que los esperamos al que quiera acercarse a ver la presentación. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Maipú Informa TV